Propicia Noches Cacaricuétanos Hoy os traigo una de esas películas con las que yo he crecido y que me es imposible no citar entre mis predirectas Me refiero a El Tesoro de Sierra Madre Dirigida en 1948 por John Huston está basada en la novela homónima de Otto Feige un alemán africado en Ciudad de México hace ya 100 años La película ganaría tres Oscars director, guión y mejor secundario para el padre del director el gran Walter Huston y tres Globos de Oro película, director y de nuevo mejor secundario y poco es porque creo que es una de las mejores interpretaciones de Bogart también de Walter Huston y por supuesto de Tim Holt una gran película de aventuras que es además una interesante reflexión sobre la codicia la sospecha y la paranoia una obra maestra del cine con toques de western pues está ambientada en el México de los años 20 del pasado siglo y un considerable humor negro mantendrá el interés del espectador en todo momento pues la intriga sobre el incierto futuro de nuestros tres protagonistas es constante durante todo el metraje vamos con la sinopsis Fred Dobbs y Bob Cartin son dos vagabundos norteamericanos que mal viven en la mexicana ciudad de Tampico una noche conocen a Howard un viejo buscador de oro que les cuenta que hay oro en las montañas cercanas gracias a un pequeño premio de lotería lo que constituye un buen presagio los tres amigos lograrán reunir los fondos necesarios para iniciar una expedición a Sierra Madre y buscar oro al principio reina entre ellos la camaradería y la amistad pero cuando encuentran el oro y comienzan a explotar la mina la relación entre ellos irá deteriorándose y no os cuento nada más mis labios quedan sellados del director que hace un divertido cameo ya hemos hablado con ocasión de las reseñas de El alcohol maltés La jungla de asfalto El hombre que pudo reinar o El honor de los pits ya lo conocéis aventurero, boceador, pintor callejero en París extra de cine periodista, asesor del ejército mexicano acabaría sentando un tanto la cabeza como guionista de la Warner en los años 30 y debutó como director en 1941 decía que El tesoro de Sierra Madre es una de las pocas películas suyas que cuando la pasaban en la televisión no cambiaba de canal Humphrey Bogart rompe un poco en esta película con su clásica imagen de galán poco convencional para ofrecernos un magnífico vagabundo que pasará de la amistad más absoluta al odio y la codicia más vil Increíble Don Humphrey en las escenas en que la locura se ha apoderado de él Tim Hall es muy poco conocido era un actor especializado en el género western que prácticamente debutaría en el cuarto mandamiento de Orson Welles en 1942 Otra de sus películas más reconocidas fue Pasión de los Fuertes de John Ford se retiró prácticamente tras la peli de hoy dejándonos sin duda su mejor actuación en el cine su Bob Carting representa la cordura y la generosidad frente a la codicia de su compañero excelente actuación El que ya es una maravilla es el veterano Walter Houston que representa en la película la experiencia y a la vez la indiferencia ante la adversidad y la paciencia y sabiduría ante la riqueza nos ha dejado en el tesoro de Sierra Madre la ya histórica escena del baile Oscar y globo de oro más que merecidos de los secundarios nombrar a Alfonso Indio Bedoya como el malvado jefe de los bandidos sombrero dorado y por supuesto el cameo que citamos antes de John Houston en definitiva una gran peli de aventuras que es a la vez un estudio de la codicia y la locura humanas y una más que recomendable película de obligado visionado nada más por hoy solo recordaros que si hacéis una expedición y encontráis oro no seáis codicioso repartid no hagáis burradas larga vida y prosperidad hasta el programa que viene un hecho de lo que viene